Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda como de costumbre Yandira Núñez. En esta entrega nos acompaña el ingeniero Sorel Morales, quien es el director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá. Ingeniero, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenos días, Yandira. Muchas gracias. Muy bien. Y le agradezco la oportunidad de poder conversar con usted sobre estos temas de la minería que son muy interesantes y que marcan un futuro promisorio si hacemos las cosas bien para nuestro país. Yo quisiera iniciar con que los principales impulsores de la economía panameña han sido históricamente los servicios y la logística, por supuesto, con las actividades del Canal de Panamá, por la que pasa casi el 6% del comercio mundial. Pero, ¿qué papel real juega hoy el sector minero si lo traducimos a nuestro PIB? Es muy interesante esto, la contribución de la minería, a pesar de ser un sector prácticamente muy joven. Hace dos años aproximadamente que comenzó la operación de Cobre Panamá, que es la 14ª mina de cobre más grande del mundo, y de verdad que es un emprendimiento muy grande. Es gigantesco, es gigantesca esta operación de Cobre Panamá. Hoy en día, al primer semestre de este año, las exportaciones de la minería constituyeron el 80% del total de todas las exportaciones del país. La minería durante estos últimos años ha elevado estas exportaciones arriba de los 1.000 millones de dólares, cuando siempre andaban por alrededor de 700, 600 millones de dólares. Ahora estamos hablando de 1.500 millones, más de 2.000 millones de dólares. Se supone que este año eso va a estar alrededor de unos 3.000 millones de dólares. Creo que la minería solita podría llegar a eso este año. 3.000 millones de dólares. Es decir, nosotros podríamos pasar en poco tiempo de tener una balanza comercial negativa a tener una balanza comercial positiva, cosa que es muy importante para el país. Ahora, en materia del Producto Interno Bruto, nosotros pensamos que este año la contribución de la minería, luego de dos años de producción de este proyecto, un solo proyecto, va a llegar alrededor de entre el 7.5 al 8%. De hecho, al primer semestre de 2021, de este año, ya era de 7.5% la contribución al Producto Interno Bruto. Y de todas las actividades económicas del país, esta con el sector de logística y comunicaciones, donde está incluido el Canal de Panamá, son los dos únicos sectores que han crecido durante el año 2021 y de 2020. Es decir, ahorita la minería está jugando un papel importantísimo en la economía de Panamá, en un momento en que necesitamos, precisamente a raíz del tema de la pandemia y de todos estos cierres que ha inducido este problema, más contribución económica de todos los sectores económicos del país para poder sacar al país del hueco económico donde estamos. Ahora, la discusión en torno a la explotación minera en Panamá sigue siendo un tema que genera tensiones. Los defensores de la actividad insisten en que crea beneficios a la par de ejecutar acciones que mitiguen los daños causados por sus operaciones a las poblaciones aledañas. Se habla además de la generación de empleos, de aporte al crecimiento económico tal y como usted lo ha comentado y de que se cuenta con un componente de apoyo socioambiental con la construcción de obras de infraestructura, por ejemplo. Pero, ingeniero, ¿existe realmente una minería sostenible? ¿Puede hablarse de minería sostenible? Bueno, el tema es que tenemos que remitirnos a el significado de desarrollo sostenible o de sostenibilidad. Por ningún lado la definición de desarrollo sostenible establecida por la Organización de Naciones Unidas dice que X, Y o Z actividades que ejerce el hombre o sectores económicos no son sostenibles. Lo que trata la definición de desarrollo sostenible es de que se debe garantizar para las futuras generaciones el satisfacer sus necesidades haciendo las actividades hoy en día de manera que eso pueda ser posible. ¿Cómo se hace posible? Toda actividad del ser humano, todo emprendimiento del ser humano tiene un impacto positivo y tiene también impactos negativos sobre el ambiente, sobre la sociedad y sobre la economía. Al final, ¿qué es lo que se busca con esto? ¿Cómo garantizar para las generaciones futuras el satisfacer sus necesidades? A través de que se gestione esos impactos positivos y negativos de manera de que el impacto neto de esto sea neutro o positivo. ¿Qué pasa? La minería tiene todos los elementos para que ese impacto sea positivo. De hecho, en la zona donde opera Cobre Panamá, que ha sido siempre una zona protegida, pero que nunca realmente fue protegida porque no habían los recursos para protegerla, ya la presencia del proyecto ha generado una cantidad de efectos positivos sobre el ambiente, sobre la sociedad y sobre la economía de la región. En materia de lo que usted mencionaba, por ejemplo, una zona protegida, vamos a ver, por ejemplo, en el caso del medio ambiente, ¿cuáles eran las actividades que reinaban sobre esa zona antes de que se iniciase a construir el proyecto? La minería ilegal, la tala indiscriminada de bosques y el narcotráfico. En primer lugar, la mina ha traccionado y ha llevado la presencia del Estado hacia esa zona. Entonces, ya se puede controlar todas esas actividades ilegales que hay en la zona. Por primera vez, desde que inició el... hay presencia de casi todas las instituciones del Estado en esa zona desde que inició el proyecto minero. Ahora, el proyecto minero ha puesto los recursos para que se desarrollen planes de conservación de la biodiversidad de esta zona, que nunca se habían hecho sobre esta zona. Entonces, ahora, como hay planes de conservación de especies de flora y de fauna, especies que se creían extintas, especies que se creían que no... especies nuevas que se han encontrado en la zona y especies que estaban en vías de extinción ahora están siendo sometidas a estos planes de conservación de la biodiversidad. Ahora, se está educando a los campesinos en prácticas de agricultura sostenible y, por otro lado, se les está incentivando que no continúen con las prácticas de deforestación, con que siempre actúan los campesinos porque no tienen otra alternativa. Entonces, otra alternativa económica para subsistir. Entonces, todas estas actividades de subsistencia ahora están siendo reformuladas en la región de manera de que no se siga dando esa depredación que se estaba dando sobre los bosques de la zona. Muchos siguen cuestionando si Panamá debería ser o no un país minero considerando que la mayor parte de los depósitos minerales están en áreas de importantísima biodiversidad, como es el caso del Corredor Biológico Mesoamericano. Me gustaría que muy brevemente le comentara a nuestros lectores cuáles son los tipos de minería que se desarrollan en Panamá y cuáles tienen mayor o menor impacto medioambiental. El tema de qué tipo de minería se desarrolla en Panamá, pero por ahora, la minería la podemos clasificar metálica y no metálica. Por un lado está la minería no metálica que incluye a todas las canteras, cementeras y todas esas operaciones mineras que son a través de las que se producen los materiales para construir las viviendas. Esas canteras están distribuidas en todo el país. La única mina metálica que tenemos nosotros operando en este momento es Cobre Panamá, de la que hemos venido conversando. Cobre Panamá, como les decía, es la caterciava mina del mundo, más grande del mundo en este momento, en operación en este momento y además de eso nos ha colocado a nosotros en el tercer lugar de los países exportadores de cobre de América Latina y más o menos en el treciavo lugar mundial. Entonces, como les decía anteriormente, toda actividad del hombre genera impactos positivos y negativos, la minería no escapa de eso, como no escapa la construcción de viviendas, como no escapa cualquier actividad industrial o económica, es más, la actividad de los medios de comunicación tiene sus impactos positivos y tiene sus impactos negativos también. Toda actividad, el subirnos al carro en la mañana para ir a la oficina tiene un impacto sobre el ambiente, tiene sus impactos positivos, pero también tiene sus impactos negativos. Toda actividad del hombre lo es, la minería también lo es, el tema es cómo se gestionan esos impactos para que el impacto neto sea positivo o por lo menos sea neto. En el caso de la minería tiene toda la base económica para que ese impacto sea positivo y eso es lo que se quiere lograr aquí en Panamá y no solamente en Panamá sino en toda América Latina a través de la adopción del nuevo rol de la minería como plataforma de desarrollo sostenible e inclusivo. A propósito de lo que comenta Ingeniero, el MISI, el BID, están trabajando en un proyecto para el fortalecimiento del sector minero en Panamá. Ahora, ¿cuáles son las reglas del juego y a quiénes beneficia o beneficiaría este proyecto? Bueno, este proyecto beneficiaría indudablemente al país. ¿Qué es lo que pasa? Indudablemente que para supervisar una operación minera de esta envergadura como la de cobre Panamá e incluso para supervisar las operaciones mineras no metálicas se necesita una institución con la suficiente fortaleza jerárquica por un lado y por el otro lado también con la fortaleza en materia de capacidades técnicas instaladas. Cosa que no tenemos. Ahorita mismo el rector del sector minero es una dirección de tercera categoría que está insertada en un ministerio multisectorial como es el Ministerio de Comercio e Industria que tiene que ver con muchos sectores de la economía. Entonces se necesita definir que cuál es esa o cómo es esa institución que debe regir el sector minero para poder garantizar y supervisar que la minería aplica esos estándares los mejores estándares y reglas de actuación tanto con el ambiente las comunidades y con todo su entorno. Eso es lo que está haciendo en este momento con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de un convenio de operación técnica con el MISI el Ministerio de Comercio e Industria Ahora el alcance de este de este trabajo no es solamente el de definir cuál es la institucionalidad adecuada para el sector minero en Panamá considerando lo que hay ahora y el enorme potencial que tiene el país porque definitivamente tenemos más yacimientos de clase mundial aquí en Panamá como pobre Panamá podemos hablar de al menos dos o tres más de ese mismo tamaño que existen y ya son conocidos en el país entonces ¿qué es lo que se quiere hacer? Además de la parte institucional se está trabajando en cuáles son las políticas que se tienen que establecer al respecto del sector minero en Panamá es importante esto y esa política se está haciendo enmarcada dentro del rol de la minería como plataforma o motor de desarrollo sostenible para el país y en las regiones donde opera y el tercer componente de este trabajo que se está haciendo muy importante con el Ministerio de Comercio y Industria y el Banco Interamericano de Desarrollo son las reformas que hay que hacer al código minero para adecuarlo a esto a la realidad del desarrollo sostenible del que estamos hablando y también a los mejores estándares en materia ambiental y en materia social que existen hoy en día de manera de que el gobierno tenga las herramientas para poder supervisar y a la vez garantizar que se cumple con esos estándares y reglas de actuación que tenga la capacidad para hacerlo pero que también tenga las herramientas legales para poder hacerlo adecuadamente y de esta manera poder garantizar que no estamos a expensas de la buena fe de la empresa sino que hay ese fiel de la balanza que es el Estado que tiene que tener la suficiente credibilidad y capacidad técnica para poder garantizarnos a todo el resto de los ciudadanos de que las cosas se están haciendo de la manera adecuada Ingeniero siguiendo esta misma línea este año se ha iniciado digamos una especie de modernización de códigos mineros en la región donde gobiernos de países como República Dominicana Guatemala y Panamá buscan resolver incertidumbre de inversionistas ahora cómo está realmente nuestro código minero actual y le pregunto además si está alineado el proyecto de reformas al código minero con nuestra constitución con el derecho internacional ambiental y también con el sistema internacional de protección a los derechos humanos es muy interesante lo que usted ha mencionado porque no se trata solamente de que está sucediendo en Panamá lo que se está haciendo ahorita en materia de la institucionalidad el marco legal y las capacidades del Estado para supervisar y garantizar las buenas actuaciones del sector minero esto es definitivamente que esto es algo que está impulsando el Banco Interamericano de Desarrollo que es producto de un estudio de muchos años o de varios años que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo donde se emitió un documento que establece el rol que debe o son las guías para que el sector minero tenga un rol de Plataforma de Desarrollo Sostenible e Inclusivo en América Latina porque definitivamente América Latina es rica en recursos naturales entonces ¿cómo aprovechar esa riqueza en recursos naturales para fomentar para promover para apoyar y a la vez ser motor y plataforma del desarrollo sostenible en sus ámbitos ambientales sociales y económicos y dentro de todo eso del desarrollo sostenible está todo lo que usted muy acertadamente está el ámbito de derechos humanos dentro de la parte social está el ámbito del desarrollo de capital avanzado o desarrollo de capital humano avanzado está la parte de género en la parte laboral está la parte de que el sector minero tiene que ser inclusivo y respetuoso de los derechos humanos no solamente de sus colaboradores sino también de los colaboradores de sus proveedores y lo tiene que promover también a ese nivel y además promover la seguridad laboral y la seguridad personal no solamente en su operación sino también en las comunidades de su entorno es decir el concepto de desarrollo sostenible abarca todas esas partes que tienen que ver con los derechos humanos que tienen que ver con los derechos de género que tienen que ver con los derechos de las comunidades ya sean estas comunidades latinas sean estas comunidades indígenas pero tiene que ver con todo eso y el respeto y la utilización de los mejores estándares en la relación con esas comunidades y con todo su entorno ambiental económico y social Ingeniero en septiembre de este año el MISI inició precisamente negociaciones con First Quantum Minerals sobre un nuevo contrato de concesión para el activo de cobre y oro en Cobre Panamá la mina más grande de nuestro país ¿cuáles son las previsiones al respecto desde la Cámara Minera de Panamá? Bueno nosotros estamos seguros de que se va a llegar a un a un buen puerto es decir que se va a llegar a resultados beneficiosos tanto para el país por un lado como que van a permitir a la empresa seguir operando y obtener sus ganancias como cualquier otra empresa las obtiene dentro de un ámbito de justicia para ambas partes y de ganar ganar para ambas partes yo creo que esa ha sido la mira yo he conversado de manera aislada con algunos de los actores que están haciendo parte de todo esto y la verdad es que tanto de un lado como del otro se ve esa actitud de que bueno vamos a negociar estamos negociando para que todo se dé dentro de un marco ganar-ganar y yo creo que hay espacio para ello de hecho a nosotros en la Cámara Minera nos parece que esta es una gran oportunidad para cambiar ese marco de ese contrato que se hizo en 1997 cuando ni siquiera había la menor experiencia en Panamá de cómo se hacían este tipo de contratos para operaciones tan grandes y tan complejas como la de Cobre Panamá Ingeniero Sorrel Morales Director Ejecutivo de la Cámara Pinera de Panamá muchísimas gracias Ingeniero por acompañarnos el día de hoy en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá La Estrella de Panamá